Hola, soy Marcos, ¿os acordáis? El gran follador, el promiscuo, el que no podía resistirse a un buen polvo. Pues ahora soy la viva imagen de la estabilidad. ¡Hola! Te he preparado una cena que te va a chupar mi polla. Follamos tres veces al día, 21 veces a la semana, se... Un cojón de becearme. Me tiene seco. Sabes que ya estás haciendo vida en pareja, cuando después de descargar... ¡Pah! Te puedes tirar un buen cuasco sin vergüenza. El caso es que nos va tan bien que hemos decidido vivir juntos. Y lo que es más importante, vuelvo a Chueca. ¿Os acordáis del Mago de O? Cuando llegaba Dorothy a aquel pueblo y salían un montón de enánicos a recibirla. Pues cambia Dorothy por Marco, el pueblo por Chueca y los enánicos por maricones. Marcos en Chueca, comprad condones para acabar con todas las existencias en dos días. Ya, ya sé que la tentación vive en Chueca, pero quiero a Santi. Y los días de lujuria ya pasaron. ¿O no? No, en serio. La vida en pareja es maravillosa. Desde que vivo con Pablo no hago dieta y hace siglos que no me depilo. Lo mejor de vivir en pareja es tener a alguien que te haga las pajas. Bueno, y lo del amor y todo eso, claro. Vale, quizá lo de vivir con Santi en Chueca no fue una buena idea. Pero necesitamos retos en la vida. Desafíos. Y no tardó en llegar el primero. Tened cuidado, por favor, ¿eh? Por favor. Te compré una galleta, ¿vale? Esta noche tendremos que hacer unos teladros. Y ahí estaba el desafío. Ya tropecé una vez con uno de la mudanza. No iba a caer dos veces. Si quieres echarme una mano. Uy, te estás equivocando. El que se acaba de ir es mi novio. Me refería a estas cajas. No sé dónde ponerlas. Pero vamos. Tú te lo pierdes. Ya, ya lo sé. Si yo estoy feliz con Santi. Soy lo peor. Pero este no iba a ser el único reto del día. Por fin. Nuestra casita. Pensé que no se iban a ir nunca. Oye, ¿te has fijado en el cacho de la mudanza? No. Estaba bueno, ¿eh? Pues no me he fijado, la verdad. Tenía una buena polla. Me lo he tirado. ¿No le va a importar a tu novio? Nah. Marco es súper comprensivo. Además, él siempre le ha puesto los cuernos a todos sus novios. Tened cuidado, por favor, ¿eh? Por favor. Te compré una galleta, ¿vale? A ver. Vale que no tengo derecho a enfadarme porque yo le había hecho lo mismo. Pero ¿cómo es eso de que yo le he puesto los cuernos a todos mis novios? ¿Qué sabrá él? Pero si hay un grupo de Facebook, Marco me puso los cuernos. Con 57 damnificados. Pero Santi, si yo me estaba tomando súper en serio esto de la fidelidad. A ver, Marco. Conociéndote, siempre he creído que lo mejor era tener una relación abierta. ¿Una relación abierta? ¿O me va a decir ahora que tú no me has puesto los cuernos en todo este tiempo? Pues eso. Tú me quieres, yo te quiero. Tenemos mente abierta. Somos tíos modernos. ¡Qué moderno ni qué mente abierta! A pesar del desliz que yo tuve con el de la mudanza, yo me había hecho la idea de tener una relación de las de toda la vida. Pero si soy un celoso compulsivo. Si dentro de mí hay una chica del Opus fiel como una perra. Una vez le fui infiel a mi Enrique. Fue en un encuentro con el Papa. Vi a un católico de Uganda. Mira, tan negro. Tan grande. Que es que no me pude resistir. Pero solo fui infiel de cabeza, ¿eh? Bueno, y de dedito. ¿No te parece buena idea o qué? Relación abierta es la peor idea que ha tenido nadie desde los Tanga para Hombre. Sí. Me parece súper buena idea. La cagué. Pero ahora me toca pechugar. Cada vez que Santi salga de casa voy a tener que hacerme la idea de que está con otro. Claro que también puedo salir yo. Y tirarme a todo lo que se menee. Empieza una nueva vida. Necesito echar un polvo de venganza. Ayudadme a elegir. ¿A quién me tiro?